Yo a ti te quiero como aquel beso primero, como el río que era sus aguas, como el jardín al clave. Yo a ti te quiero como la brisa que pasa, dejando que la utilice y sin ella me moriré. Yo a ti te quiero como la estrella, la luna, como ella quiera sus noches y por ella te curaré. Cariño lindo que aunque pase lo que pase y aunque lejos tú te encuentres yo jamás te olvidaré. Amor de mi alma que aunque pase lo que pase y aunque lejos tú te encuentres yo jamás te olvidaré. Porque te quiero, te adoro, mi vida, mi amor. Te quiero, te adoro, mi vida, mi amor. Te quiero, te adoro, mi vida, mi amor. Yo a ti te quiero como aquel beso primero, como el río que era sus aguas, como el jardín al clave. Yo a ti te quiero como la brisa que pasa, dejando que la utilice y sin ella me moriré. Yo a ti te quiero como la estrella, la luna, como ella quiera sus noches y por ella te curaré. Cariño lindo que aunque pase lo que pase y aunque lejos tú te encuentres yo jamás te olvidaré. Amor de mi alma que aunque pase lo que pase y aunque lejos tú te encuentres yo jamás te olvidaré. Porque te quiero, te adoro, mi vida, mi amor. Te quiero, te adoro, mi vida, mi amor. Te quiero, te adoro, mi vida, mi amor.